En este video te voy a mostrar como derrotar a Torterra el imbatible utilizando a Hydrapper. Para eso debes llevarlo al nivel 100 con los IV al máximo o inmejorables, con el teratipo, planta y objeto equipado metrónomo, con los movimientos gigadrenado, vasto impacto y maquinación. Los EVs entrenados al máximo, 252 en punto de salud y 252 en defensa especial, con naturaleza modesta y la habilidad pueden llevar cualquiera ya que no se va a utilizar. La estrategia es muy simple y no necesitan de un NPC en específico, pero si logran entrar con Arboliva irán mucho mejor porque van a potenciar su daño tipo planta, al igual que también ayudaría bastante un Pokémon con la habilidad Intimidación, pero como les comentaba no es necesario. Así que simplemente les dejaré el gameplay para que puedan ver cómo utilizar a este Pokémon para darle in the mother a Torterra el imbatible. Y solo me queda decirles, como siempre digo, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si te gusta coleccionar Pokémon Shiny y Pokémon de evento, pues te invito a que te pases por ShinyAge.com. Allá podrás encontrar todos tus Pokémones favoritos, desde un guiarado rojo de consola virtual hasta un legendario Shiny. Y lo mejor de todo es que son 100% legales y puedes transferirlo al Pokémon Home sin ningún problema. Utiliza el código A-Hands para recibir un 25% de descuento en todas tus compras que superen los $25.